A veces más de mi persona Que tú no tienes que amar Que bendites Tu hermosura A veces pagar a amar El dinero El dinero El dinero Ay, lo, la, lo, la, lo, la, lo Ay, lo, la, lo, la, lo, la, lo Ay, lo, la, lo, la, lo Ay, lo, la, lo, la, lo, la, lo Ay, lo, la, lo, la, lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!